Grupo Insur cierra el ejercicio 2021 con cifras que marcan un camino claramente positivo y de crecimiento. Un año de recuperación con récord de preventas y mejora en los márgenes por actividad, cumpliendo así los objetivos establecidos para su plan estratégico 2021-2025. En su actividad de promoción, ha conocido un año histórico con cerca de 600 viviendas reservadas de las 1.000 actualmente en comercialización. En su actividad patrimonial, la tasa de ocupación se sitúa en torno al 90%, con un sólido crecimiento de los ingresos por arrendamiento. Este crecimiento se ha asentado en un contexto de recuperación de la economía y, sobre todo, en los valores del grupo, demostrando ser un modelo de éxito seguro y de futuro. Con más de 4.600 viviendas en desarrollo y en cartera, continúa ganando presencia en las principales zonas de expansión de Andalucía y Madrid. Prueba de ello es su apuesta continua por Sevilla, su ciudad originaria, donde cuenta con numerosos residenciales y edificios emblemáticos, con un importante plan de transformación de sus activos patrimoniales, como por ejemplo el edificio República Argentina XXIII, reconvertido en hotel. En la actualidad, el grupo opta de nuevo decididamente por Tomares, con la puesta en marcha de un nuevo desarrollo inmobiliario verde en la ciudad. Cabe destacar su apuesta por Entrenúcleos en Dos Hermanas, siendo pioneros en el desarrollo de promociones residenciales en la zona desde el año 2015, desempeñando un papel clave en la consolidación de una de las principales zonas de expansión de Sevilla. La presencia del grupo continúa en otras provincias andaluzas como Granada, con el desarrollo de la segunda promoción en Salobreña. Córdoba, donde también verá pronto la luz terrazas de Santa Rosa II. O Málaga, con el impulso a la promoción residencial en zonas prime de la Costa del Sol, como Elements Fase II y III, Quintessens o Insur Escala. Grupo Insur pretende ser un actor relevante reforzando la oferta de oficinas en Málaga, donde destacan los edificios agora y martiricos, que dan respuesta al incremento de la demanda por parte de empresas multinacionales y tecnológicas en la ciudad. También cabe mencionar el futuro hotel de Atlanterra, en Zahara de los Atunes. Todos ellos llamados a ser proyectos emblemáticos. Un punto clave en la estrategia de crecimiento de Grupo Insur es su afianzamiento en la Comunidad de Madrid, donde actualmente desarrolla diferentes proyectos con alta demanda, como Boadilla Essence II, Jardines del Olivar o Montevilla. El propósito de la compañía es llegar a ser un referente en el mercado de la vivienda y de las oficinas en la comunidad. Todo ello forma parte de un ambicioso plan estratégico que está cumpliendo objetivos y alcanzando nuevas metas. Un camino trazado que está siendo recorrido con éxito, gracias siempre a la confianza de sus clientes, socios, accionistas, proveedores, colaboradores y al compromiso de las más de 160 personas que integran Grupo Insur.